Y dicen que siempre se quedan picados, pues ahí les vamos de nuevo Y sigue la bata dando compaguetos, que esta la mera mera, la bucanera Y ya lleva para el rancho, los doctores, ahí lleva el señor Memo Campo, ahora viene Juan Alon Juro Julián, los guerreros parientes Juro Julián, los guerreros parientes Juro Julián 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 Gracias por ver el video.